El día de ayer Cristian Castro fue captado en el aeropuerto de Los Ángeles con una misteriosa acompañante que, al parecer es su nueva novia. De acuerdo a quien, en las imágenes que se vitalizaron en redes sociales Cristian Castro y su acompañante lucen muy cariñosos y felices. Las imágenes fueron tomadas durante una escala que la pareja hizo en ese aeropuerto y se puede ver al cantante mexicano y a la chica en actitud totalmente romántica. En una de las instantáneas Cristian Castro y su nueva pareja se ven abrazados mientras caminan por el aeropuerto. En otra foto aparece el hijo de Verónica Castro sentado en una sala de espera y su nueva novia sentada también, pero en sus piernas. Entre lágrimas, Andrea Legarreta relató un duro episodio de su infancia Cabe señalar que hasta el momento Cristian no ha hablado de esta nueva relación. Lo último que se supo de su vida amorosa era que estaba saliendo con una rubia, con quien fue captado justo en enero del año pasado en Buenos Aires durante un show de tango. Previo, Cristian se vio envuelto en la polémica debido a su divorcio de la violinista Karol Victoria Urbán, con quien estuvo casado 30 días y con quien se dice, no acabó en buenos términos. Cristian Castro se ha casado tres veces, primero con la paraguaya Gabriela Bo, su segundo matrimonio fue con la abogada argentina Valeria Lieberman, con quien procreó dos hijos, Mijail Zaratustra y Simone. Su tercera esposa es Karol Victoria. Además, el cantante tiene una hija fuera del matrimonio, Rafaela, que tuvo con la colombiana Paola Erazo. ¡Suscríbete al canal!